Omar Chaparro exhibió a su colega Mauricio Othman, quien fue captado mandándole mensajes de amor a su pequeña hija Kailani. A través de Instagram, Omar Chaparro compartió un video en el que aparecen él y Mauricio Othman, sin embargo, captó al actor realizando una videollamada a su querida esposa Aislin Derbez y a su pequeña hija. Mauricio Othman aprovechó que su mujer e hija podían verlo para mandarle besos a la niña de 8 meses y hacer divertidas muecas. La situación le causó gracia a Omar Chaparro, por lo que no perdió la oportunidad de grabarlo y exhibir, lo que él llamó cursilerías. El video está acompañado de la siguiente leyenda, y pensaba que yo era cursi así se la pasa a Robama Othman y me dice quítate que ahí te voy, sig. Hasta el término de esta edición, la publicación obtuvo más de 400.000 corazones rojos y comentarios como los siguientes, Que nunca muera los hombres cursis, que risa me das eres muy simpático, jajajaja tan bellos como siempre y tan simpáticos los adoro, hermoso, único, inigualable, cursi, no o o o o, para. Nada, los amo, que risa me dio jaja chistosos son los mejores, ajajaja eso y más hacen los papás por sus pequeños, un saludo para Mauricio Othman y un beso para ti Omar, sig. Los internautas rieron con el video, pero no por los gestos de cariño de Mauricio Othman y la su hija, sino por las muegas que hacía Omar Chaparro cada vez que su colega le hablaba a su hija. Mila aquí la grabación, fuente, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.